Si no me faltes el respeto, mamabicho. Si me cojas kill, entonces me puedes matar. Faltan 10 segundos. Mira, ¿cuánto estás en juego? Quiero jugar. 5 segundos. Solo o no? ¡Oh, pero no! Te cojo kill. ¿Dónde está la mierda en este juego? No parece. Mira, me dio por cima un tiro. Un tap. No fue un tap porque me sumó dos tiros antes. ¿Qué es lo que trae el carajo? Que si entran, tiran el juego. ¿Qué te voy a decir, tío? No, no. No, no. Yo nada, la puerta, la puerta. Oh, fuck. Oh, fuck... Oh, fuck... What is that? No sé, fue obvio. ¡Eeeh! Aquí hay más ropa, le di. ¡Eeeh! ¿Quién me está dando? ¿Están rapeando? No, está como por la guagua. Bueno, no está aquí. Me he metido. He pasado por el mesías. Te va a dar el ELAN. ¡Eeeh! ¡Yup! El otro fue ya. 1B shot a man y le hit a leger. Teaback, teaback. ¡Eeeh! ¡Eeh! ¡Eeeh! 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 ¿Sabes ese impacto que siempre hacen en la iglesia? ¡Virtu en T! Sí. Fíjate eso. Es que invito, hermano. Pues son el mismo boquete. Dronea. Ya lo cogí, ya lo cogí, yo no. Nice. Dale, vamos, vamos, push, vamos, push. Oh, chano, 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 muerde chano. Let's go. Otra vez. Let's go. Nice, chino. Los defensores eliminaron a los atacantes. Algo igual que el mío, la otra vez. Yo, what the fuck? No. Hay una match y ya me dronearon. Yo, what the fuck? Un coqui y te lo tenga, por favor. Yo, hasta donde? No, esto no puede ser, hermano. No, 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 no. Aquí, ya te invito. No, 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 no. Mira donde me mato. Mira, she's in. Calo, cabrón. Calo. La espalda, la espalda está en el baño. En el baño, en el baño. Qué ópera. ¿Dónde está esa, hombre? Puerta principal. No, no, no. No, no. No, no, no. No, cabrón. Yo lo tenía. Yo lo tenía y ahí. No, no. No, no. No, no. Fuck. 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 Bitch, hit me with all the fucking shit. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. Chino, muérate. Yo, shut up. She's still out the window. She's still in the window. Tell me if she goes faster. Just the hatch and we'll let you know if she jumps it. Yeah. Nah, claro. Cuando se meta, la vamos a marcar para que sepa dónde está. I'm going to get upstairs. Da Vinch. Escucha uno aquí. Vi uno por aquí. Coya, Coya Cabi. Bendita va detrás de mí. ¿Quién es el que está al frente mío? Oh my god, que lecho yo tengo. Oh my god, que lecho yo tengo. ¿Puedo llamarlo, güey? Ya, call, call, call. Ya, 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 call, call, call. Escucha, call, call. 1, 2, 3. Call me. Continúen asegurando el contenedor. No, 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 no. Vamos. F*** el mío. Está atrás, está atrás, está atrás. Ya que él está atrás. Ay Dios mío. Bueno, ahora sí. Vamos aquí. Vamos aquí.